Un saludo para el pollo suplica Tengo suerte con las damas, yo no sé por qué será Mi delirio son las armas, boca, rojo y así más También me gusta el negocio Y yo soy Alfredo Vezcar Los puntos bien repartidos, sin dejar de modular Con altos pónganse al tiro Hoy les toca patrullar y hacer contra el suelo el gobierno Se tienen que arremacar Por mi sangre doy la vida y no hay nada que pensar Si me defienden a mi pasa, pero a mi carnal jamás Para todos el consejo Se tienen que preparar La plaza está en 5-7 La pleba de este atletón Seguiremos operando Y que nos perdone Dios Serán ellos o nosotros Yo soy un hombre de acción Hazla ese compa bueno Compa Malco, échale compa Ya lo vas compa Chivo Compa Jevil, copa Liano Gracias por ver el video.